¡Pitata! 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 ¡Yo tengo una pitita! ¡Yo tengo una pitita! Esta es una actividad que realiza en Puebla un grupo de 73 voluntarios de todas las edades a partir de los 16 años. Son sesiones de risoterapia. Seguramente usted ha escuchado hablar de ellas. Estas sesiones están enfocadas principalmente al área de salud y el área social educativa. Si bien la risoterapia no cura la enfermedad directamente, ayuda a que el paciente mejore en su estado mental y pueda recibir de mejor manera los tratamientos médicos, haciéndolos más efectivos. Son sesiones de risoterapia. Vamos a asilos, a casas de hogares y hospitales. Incluso lo hacemos en consultorios portátiles, que es estar en la calle dando abrazos o ese tipo de situaciones. Actualmente las asociaciones que las realizan Soñar Despierto y Contagia Alegría tienen presencia en países como México, Ecuador, en El Salvador, Guatemala, Estados Unidos, Venezuela, Chile, Argentina, Costa Rica, Colombia y Brasil. Quienes son partícipes de estas sesiones aseguran que aunque el objetivo es brindar un momento de felicidad a personas en hospitales o asilos, en muchas ocasiones la situación cambia completamente y el beneficio lo reciben ellos. Y ella tenía cáncer, entonces al ser nuestra primera visita fue un poco impactante, pero cosas de la vida, ella nos ayudó más a nosotros que nosotros a ella al parecer. Así que todos pueden ser voluntarios, solo se necesita ser mayor de 16 años, pero lo más importante es tener la disposición de alegrar a la sociedad. Con imágenes de Aurelio Martínez, informó Paracet Puebla Noticias, Andrea Casco.